El Consejo, como todas las últimas ExposDentales, pues tiene aquí su stand. Queremos poder presentarles las cosas que se hacen de las que habitualmente no tienen conocimiento porque no siempre guardan interés en las revistas o no sabemos comunicar suficientemente bien lo que hacemos. El Consejo General está teniendo iniciativas en muchísimos aspectos de interés para los colegiados y que lógicamente muchos de ellos hay que llevarlos con discreción durante la fase en la que se tramitan porque de lo contrario podrían abortarse inmediatamente. Queremos que vean aplicaciones informáticas, proyectos como puede ser la Asociación de Dentistas Autónomos o el Sindicato Español de Dentistas, etc. Solo puedo decir que se convocan a elecciones para celebrarse el día 13 de julio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!